¡Hola, caros! Hoy no se ha enterado de que desapareciera lo de Jocó. ¿Detective Jocó, crees que esas migas de los escalones pueden ser pistas? ¡Eh! ¡Sí! Detectives, apuntad con los arregladores de pistas para recoger esas migas. He oído a alguien cantando, sí, es por cumplir hace unos minutos, pero parecía que la canción que ya venía en el parque. ¿Será una pista, detective Jocó? ¿O una pista? ¡Oh, sí! ¡Oh, esta es una pista! ¡Oh, esta es una pista! ¡Oh, esta es una pista! ¡Now, off to the playground to collect more clues! ¡Yo, el detective Jocó, era quien estaba en el árbol buscando pistas! ¡Oh, esta es una pista! ¡No quiero hacer esto! ¡Túたes una pista! ¡Es ahí! ¡No quiero hacer esto! ¡Aca, nosotros vamos a ir a Pooper's store para investigar! ¡Man tiene una pista! ¡No, por favor! Seguro que tiene algo que dar con la misma guía de esa partida. ¡Migas de galleta! ¡Un cerrado de la canción, detectives! He deducido gracias a mis increíbles notas de investigación que aquí en la isla de Júpiter se para expir. ¡San vuestros regolores! Entonces también deberían de tener un minuto. Sí, tomáselo por allí y hay migas de galleta por todas partes. ¡Oh, mañapillo del top! Pero antes tenemos que parar en la batería. ¡Me levanto en peones! ¡Esto es a quick stop at the laundromat to clean my coat and check for boots! ¡Detentives! ¡Socando un minuto! ¡Oye, lección! ¡Ya está con la pinta tan chula! ¡Mientras, veo pistas de minas de galletas por ahí delante! ¡Para cojarlas! ¡Vamos! ¡Vistas! ¡Cookies! ¡En el astrillo del coche! ¡Para cojarlas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, vaya! Parece que has descubierto dónde estaba la Big Cookie! ¿Ah, sí? ¡Ah, claro! ¡Por supuesto que sí! ¡Cookie Monster! ¡Fuiste tú quien se llevó la Big Cookie! ¡It was you! ¡No chócate, Cookie! ¡Oh, me very, very sorry! ¡Oh, estaba tan buena! ¡Yo sentí mucho, muchísimo! ¡Llevaba la Big Cookie para la celebración! ¡Y si hubieras viajaba! ¡Find congratulations on solving the mystery! ¡Oh, I thought that was Cookie Monster! ¡Fluffy, echa a esta gente de mi cubo! ¡Oh, I thought that was a big cookie! ¡Oh, I thought that was a big cookie! ¡Oh, I thought that was a big cookie! ¡Concidas amorecidas! ¡Y esta receta de Sabertín! ¡Ya puede comenzar! ¡Ya puede comenzar! ¡Sesame Street Cookie Death Parade can now begin!